Música Yo soy el padre Agustín Oña, tengo 61 años El 3 de septiembre Y resida es donde? Resida a la Copa El que se ve en la pantalla es el padre Manuel Arnay de la Fuente y demás apellidos muy largos de numeral de 46 años ya 6 años en rocillo y hoy día hemos cumplido los ejercicios estudios dirigidos por el reverendo padre Ángel Arnay Ese tío es un tío mal peinado Se llama Pedro Regalado García Está aquí mirando esa pantalla a ver los perros Le hemos llamado al padre Tarazona para que se contenga a sí mismo dentro de unos instantes Adelante camarógrafo José Chumelamaban hace tiempo que no escuchaba esa denominación Desde Cajamarca para participar en los ejercicios que se han organizado acá en el norte y que ha tenido como base Trujillo Ya tenemos 50 años Se ve en las canas Es todo lo que tenemos que decir El que se deja ver Con 73 años Joven todavía Joven todavía Con 61 años en el Perú Residente en el Callao actualmente Y por gracia de Dios y atención de la comunidad presente en Trujillo para dirigir los ejercicios espirituales a la venerable comunidad a la que estoy profundamente agradecido por la paciencia que han tenido conmigo Gracias Gracias al Padre Ángel Armai que nos hemos reunido aquí todos llenos de fe para escucharle esa palabra convincente y al Padre Jesús Pai María Pérez que ayer estuve confundido con el reto del de la corona que no sabía ni encontrar Yo no me conozco ¿Quién es ese que está ahí? El Padre Jesús Pérez Ah, el viejito Tengo 78 años, eh aun cuando usted no lo crea y aquí ya 37 años en Trujillo de modo que soy el mar viejo acá ¿Hasta cuándo se hará? Lo que Dios te termine No hay más que esperar con paciencia que se van cumpliendo los decinos del Señor como nos ha dicho el Padre Ángel Armai Y aquí en turno no mí ¿De qué? ¿De qué? Ahora, ¿De qué es el Padre Jesús Pai? ¿De qué es el Padre Jesús Pai? Yo lo único que puedo decir después es que estoy muy contento de estar reunido en esta comunidad que ya no pertenezco oficialmente pero he pasado unos días muy agradables con este día de reunimiento que nos ha dado el padre Ángel Arnay y agradezco de un modo especial al camarógrafo que nos está tomando en estos momentos, el padre Estalayo que está hecho todo, ya casi un maestro en filmaciones televidentes con televisivas se llama el padre Marco Antonio para que te salte a ti nos estamos viendo en la pantalla ningún aplauso al padre Estalayo un aplauso, un aplauso aplausos aplausos Comenzamos entonces Hace 41 años que trabajo ya en esta región de San Chamayo 26 en San Ramón y 15 a 16 también por acá en la Merced hemos vivido durante mucho tiempo en la calle Lima una casa en donde era difícil dormir por el ruido y la gente que nos rodeaba al fin tenemos ahora esta casa nueva la residencia día misional donde a Dios gracias sí tenemos descanso ordinariamente la edad me piden que diga así que tengo 61 68 cumplidos y con esto y con esto creo yo que basta hemos estudiado en el convento de Ocopa y nos ordenamos el año 51 estuve un año en Ocopa y después fue destinado a Oventeni ahí estuve durante tres años de Oventeni pasé aquí a la Merced siempre trabajando dentro de la del Ministerio de Educación y después de Oventeni de los tres años pasé pues aquí a la Merced y llevo en la Merced 25 años y gracias a Dios con buena salud trabajo en fin recorriendo los lugares que los superiores nos han señalado en la asistencia espiritual en estos momentos estamos terminando un local hermosísimo del Centro Educativo 3752 que lleva el nombre de nuestro hermano muerto aquí a orillas del Perené Jerónimo Jiménez es un local muy lindo muy amplio muy moderno y actualmente hay 16 profesores y 703 alumnos en fin eso sería en resumen todo lo que podamos decirte y en cuanto a la edad tenemos 57 años cumplidos gracias Padre José Luis por la oportunidad que me ofrece de poder hablar a los que van a ver esta película de la selva llegué al Perú hace 50 años el 17 de septiembre de 1931 vinimos 6 compañeros con el padre Bernardino Sarricolea y por un privilegio especial gracias a Dios los 6 hemos perseverado canté la primera misa en Pucalpa después trabajé como profesor en nuestro comando de Ocopa los años posteriores me dediqué al sagrado ministerio sobre todo en Cerro de Pasco habiendo recorrido durante 12 años como ministro provincial las diversas regiones del Perú llevo 10 años como obispo en la región de la selva dedicándome sobre todo a la promoción de nuestros nativos en las regiones de Puerto Copa del Tambo de Atalaya de Cumaría y de Puerto Bermúdez vaya primeramente mi saludo más cordial hacia mi tocayo el padre José Luis Estalayo llevo por acá en San Ramón y la zona esta de la selva central 10 años exactos anteriormente he trabajado en vicariato de Requena también 5 o 6 años me he dedicado como misionero itinerante a visitar los diversos caserillos de Lucayali igualmente aquí los primeros años he estado visitando las zonas estas del Perené la zona de Satipo más tarde en los años 68 69 70 estuve de parco en Satipo posteriormente pasé aquí a San Ramón donde estoy ejerciendo actualmente del probado en la zona y al mismo tiempo también como secretario del señor obispo de San Ramón eso es todo gracias yo soy Fray Antonio Rojas Muñoz después de haber estado antes en este convento hace más de 40 años me encuentro aquí después de haber servido en la región de la montaña unos 31 años ahora con los años cargados de 80 años me encuentro aquí nuevamente adiós gracias soy el padre Victoriano Hernando Santa Cruz llegué al Perú un día 20 de agosto del año 1948 después de cursar los estudios de media en nuestro colegio seráfico del Callao pasé al noviciado donde estuve dos años un año pasando en noviciado y otro año acabando los estudios de media llegué a Ocopa en el mes de febrero del año 1955 para cursar los estudios de filosofía y teología fui ordenado sacerdote el día 6 de enero de 1962 ese año por disposición de los superiores tuve que estar por diversas partes hasta que el año en marzo de 1963 fui destinado de familia a Ocopa y aquí me encuentro desde esa fecha trabajando en el ministerio y trabajando también en los trabajos las labores de la casa Padre Estalayo primeramente infinitas gracias por vuestra visita a estos tus hermanos en esta soledad del convento de Ocopa cuya visita sirve para alentarnos para fortalecernos más y más en nuestra vida religiosa y sacerdotal has querido esta entrevista fraternal por eso te digo que soy el padre Cristóbal Saiz Miguel nacido el 15 de julio de 1918 entré a los 11 años al colegio de Anguciana vine al Perú en noviembre de 1932 después de haber hecho el noviciado me trasladé a este convento de Ocopa el año 1936 después de haberme ordenado de sacerdote pasé un año en el convento de Huánuco y ese mismo año regresé a Ocopa después he pasado mi vida sacerdotal en el convento de Arequipa Huancayo Ica el Rimac y ahora después de 35 años me encuentro en este santuario lleno de entusiasmo para trabajar continuaré con la gracia de Dios y el beneplácito de los superiores sigo laborando en el apostolado y en la enseñanza en la cual Dios mediante el año entrante cumplo 25 años de profesor y ahora mismo me voy a enseñar el castellano historia y religión en bien de nuestra niñez en bien de nuestra juventud que es lo que necesita hoy día nuestra juventud ciencia y religión gracias padre Estalayo por vuestra visita y por esta entrevista fraternal que has querido hacerme en este día de esplendoroso sol yo soy Antonio Goicoechea franciscano del convento de Ocopa llevo en el Perú desde los 12 años ya tengo 49 bastante bien cumplidos mi vida se ha desarrollado especialmente en las aulas primero como alumno de Ocopa y luego como profesor aquí en Ocopa y en diversos lugares los superiores han querido dedicarme a los estudios estudiado Biblia en Jerusalén en Roma y luego he estado de profesor acá mismo en Ocopa mientras ha estado el estudiantado en Ocopa nuestros seminaristas y luego he seguido aquí en Ocopa contento y feliz dedicándome al apostolado en la medida de lo posible a la enseñanza en los colegios en Jauja especialmente también enseñé algunos años unos cuatro años en la universidad del centro y luego siempre me ha gustado salir por los pueblos ir por los lugares más apartados como Cerro de Pasco también por Huancabelica conozco casi todo Huancabelica los pueblos he estado haciendo Semanas Santas también por Pariahuanca en la zona del Guaitapallana etcétera toda esta región de la sierra me encanta me cae muy bien el clima me gusta mucho la gente serrana la música el folclor serrano y bueno aquí me voy desenvolviendo tranquilamente y muy feliz dando mis mejores años al Evangelio esa sería la forma de interpretar en pocas palabras el mensaje de mi vida vivir el Evangelio y transmitirlo por acá entre esta gente pobre y humilde sencilla y campesina amando siempre a mi convento de Ocopa que para mí tiene un atractivo especial por su soledad por el ambiente franciscano que respiro en este medio ambiente y por la labor sencilla humilde pero pienso que poco a poco eficaz de desarrollo de liberación en todo sentido de nuestro pueblo sencillo y campesino muchas gracias padre Estalai como se abre con el micro Fri Solor Sano Félix Solor Sano Rivera después nació en el año 104 vine al convento en el año 133 pues pues sí en el año 35 ¿cómo te llamas? 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 Isidro Cubillo López ¿qué? ¡Corte, corte! ¡Me cago en tal! Oye pero así nomás este no hay que decir amados hermanos no así no va yo soy el padre Isidro Cubillo López hace 16 años que me he ordenado de sacerdote y he trabajado cuatro años en Guaraz cuatro años en la Merced Chanchamayo cuatro años en Cajamarca tres en Lima y desde hace cuatro meses estoy aquí en esta ciudad incontrastable de Huancayo ahora tengo 42 años de edad y mi hobby aparte de el trabajo sacerdotal que todos pueden imaginar es el cuidado de las abejas y aquí es un lugar muy espléndido para este oficio y trabajo aquí ustedes se encuentran con el padre Víctor Rojo tiene 38 años llevo trabajando en Guancayo cuatro años me ordené de sacerdote el día 4 de enero de 1970 en esos años de trabajo he trabajado elaborado en los conventos siguientes en el convento de Ocopa y ahora aquí en la Inmaculada de Huancayo aunque tuve también unos años un poco lejos en Colombia estudiando la pastoral juvenil yo creo que con eso tienen suficiente bueno ya sabes como dice la escritura el venado el ciervo va veloz a la fuente de agua fresca entonces un venado que ha estado toda la noche durmiendo mejor dicho todo el día durmiendo es lógico que al despertarse tenga sed entonces yo aprovecho esa ocasión busco una fuente donde más o menos ya calculo por donde puede haber venados buscando los túneles o sea una especie de cuevas que ellos hacen por las que camino ahí los espero cerca de la fuente y el método es muy sencillo esto lo aprendí en mi pueblo para coger las cabras cuando se nos escapaban o cabras bravas cogemos pan como ven la mano y lo ato con una especie de nailo fuerte bastante y bastantes panes tres, cuatro panes chau y y y y y y y